Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Ya estamos en el panel completo. Francia me comenta que ya está conectada. Entonces, primero que todo, darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando, a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva y a los panelistas por atender el llamado y compartir este espacio. Darles la bienvenida a este webinar que se trata sobre racismo y discriminación sobre personas afrodescendientes en las Américas y los avances y desafíos en el contexto del COVID. Mi nombre es Laura Marcela Moreno Castro. Soy especialista en la Relatoría de los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este webinar responde a una iniciativa de la CIDH que el 27 de marzo instaló la Sala de Coordinación y Respuesta y Continua Integrada para la Pandemia del COVID-19, teniendo como uno de los resultados principales la resolución número 1-020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, así como una serie de acciones como sitio multimedia especializado y comunicados de prensa. A continuación, quiero dar la palabra al presidente de la comisión, comisionado Joel Hernández y al secretario ejecutivo, Pablo Abreu. Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer poder saludarlos en esta oportunidad para abordar un tema fundamental, el del racismo y la discriminación en contra de las personas afrodescendientes. El 25 de mayo en Minneapolis inició una nueva historia para la comunidad afrodescendiente. El 25 de mayo sucedió el cruel asesinato de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis. Es, sin lugar a dudas, un hecho condenable por el abuso de la fuerza policial en contra de una persona afroamericana. Pero más importante que eso, este cruel asesinato puso de manifiesto la situación de discriminación sistemática e histórica que viene sufriendo la población afroamericana en Estados Unidos. El 25 de mayo también inició una nueva etapa en la lucha de las personas afrodescendientes en la reivindicación de sus derechos. No es solamente un hecho que haya conmocionado a Minneapolis. No es un hecho que haya conmocionado solamente al estado de en Minnesota. No es un hecho que solamente haya conmocionado a Estados Unidos. Es un hecho que ha conmocionado a todo el mundo. A partir del 25 de mayo, el mundo dijo basta. Basta al abuso policial. Basta a la discriminación en contra de las personas afrodescendientes. Y hemos visto cómo alrededor del mundo personas, jóvenes, mujeres, hombres, sin importar el color de la piel, han salido a decir basta. Justamente hace unas horas, aquí en la ciudad de Ginebra, donde yo vivo, mis hijos, adolescentes, salieron a manifestarse a un parque local en la ciudad de Ginebra, el parque de Bastión. Ginebra es una ciudad pequeña, pero aún así, juntó alrededor de 1.300 personas que también salieron a manifestarse en contra de este horrible homicidio. Es por eso que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este webinar tiene una importancia fundamental. Significa un despertar. Significa para la Comisión revisar lo que hemos hecho y lo que debemos estar haciendo. Significa también una oportunidad para saber en dónde está nuestro déficit, en dónde debemos estar, en dónde debemos cerrar la brecha en la desigualdad de derechos. Me complace que en esta oportunidad esté aquí presente la comisionada Margaret May McColley, mi querida colega, mi hermana comisionada. Ella ha sido relatora para los derechos de las personas afrodescendientes y la no discriminación por cuatro años, cinco años que tiene como comisionada, además de otras responsabilidades que tiene como relatora para mujeres. Y ella, más que nadie, conoce el trabajo de la Comisión Interamericana y ha sido ella quien ha movido a la Comisión Interamericana para incluir el tema de las personas afrodescendientes en su agenda. No ha renunciado ni una sola vez, no ha dejado un solo espacio en el cual la voz de Margaret haya dejado estar presente para decir basta, basta a las desigualdades. Y también para mí es un gran honor que en este en este webinario esté presente el secretario ejecutivo, Pablo Abraham. El secretario ejecutivo ha movilizado a toda, todo el personal, el aparato de la Secretaría Ejecutiva para estar a la altura de este desafío. Hago también un reconocimiento al secretario ejecutivo y a todo su equipo. Desde luego también a Laura Morello, aquí presente, por la manera valiente. creativa, pero sobre todo comprometida, con la cual han tomado este desafío que se inició el 25 de mayo y que debe estar presente hasta el momento en que veamos Filman finalmente alcanzado el ideal de que todas las personas sin discriminación, sin importar el color de su piel, sean iguales en derechos y en dignidad. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, Laura, también. Quiero saludar a todos los participantes de este webinar de la Comisión Interamericana por medio de un saludo especial a la Comisionada Margaret May McCauley, nuestra Comisionada Relatora para los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Mi rol acá es apenas reforzar las bienvenidas que el presidente ya ha expresado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está convencida del importante rol que nosotros también tenemos que cumplir para estar al lado de los movimientos sociales de todos los grupos que históricamente han luchado en defensa de los derechos de las personas afrodescendientes contra la discriminación, contra el racismo estructural y el racismo sistémico, especialmente representado en las diferencias que las respuestas de las instituciones de los estados de la región generan de manera diferenciada para las personas afrodescendientes. El sistema interamericano de derechos humanos puede ejercer su rol en la transformación de las causas estructurales que provocan, profundizan y orientan muchas veces la vulneración de los derechos humanos y las situaciones de desigualdad, de racismo estructural y sistémico, como es el caso reciente que ha disparado nuevos movimientos en todo el mundo y representa todo un sentimiento social de aquellos que están dentro de la comunidad de los derechos humanos. Es muy importante para todos nosotros que la fuerza del movimiento en la región pueda ayudar a impulsionar los derechos humanos de manera tan relevante y tan movilizada como lo que estamos viendo, no apenas en Estados Unidos, pero en todos los países de nuestra región. Y especialmente esta situación de desigualdad y discriminación, el racismo institucional y sistémico se ha agravado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y la Comisión, a través de su sistema de monitoreo, ha observado en que en el contexto de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, se ha presentado un impacto diferenciado de esta enfermedad en las personas y los grupos afrodescendientes. La Comisión principalmente ha observado la disparidad racial en países con concentración demográfica de esta población étnica étnico-racial, que por la discriminación estructural y histórica a la que han estado expuestos, son más vulnerables al contagio del virus y que, según información de público conocimiento, reportan altas tasas de inletalidad, como incluso fue compartido en un comunicado de prensa que nosotros publicamos hace poco. Por eso, que en este sentido, la Comisión tiene como objetivo, por medio de su webinar y otras iniciativas, visibilizar la situación de las personas afrodescendientes en el contexto de esta pandemia, a la luz del contexto de discriminación y racismo institucional, sistémico y estructural, tanto en los ámbitos urbanos, cuanto rurales, y buscar formular recomendaciones a los estados. De manera que nosotros agradecemos la ayuda que ustedes nos darán para identificar cuáles son las recomendaciones más fuertes que el sistema interamericano en este momento debe dirigir a los 35 estados de la región para que adopten medidas urgentes para la contención y tratamiento del virus, específicamente en su impacto a la población afrodescendiente. Buscando integrar un enfoque que sea intercultural e interseccional, dirigidos de forma específica a las personas afrodescendientes. Y quiero apenas dejar, para finalizar, dejar registrado que la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana en materia de pandemia de derechos humanos y las recomendaciones que ahí también la Comisión ya ha generado como reacciones iniciales a las necesidades que tienen para la defensa de los derechos de las personas afrodescendientes. Les deseo un muy buen webinar. Agradecemos la oportunidad de escucharles y recibir informaciones que pueden ser relevantes para el desarrollo de nuestro trabajo. Muchas gracias. Les veré con Laura. Ella irá a ser la moderadora de este webinar en nombre de la Comisión Interamericana y nos representará en esa importante actividad. Muchas gracias, Laura. Gracias, Fred. Muchas gracias, Paula, por la oportunidad y el espacio. Bueno, a continuación, quiero explicarles un poco la metodología. Cada una de las, los participantes, van a tener 10 minutos para intervenir. Luego de su intervención, se formularán dos preguntas redondeadas de todas sus intervenciones. Y posteriormente, tendrán nuevamente tres minutos para responder estas preguntas, cerrando la Comisionada Macomb. Entonces, primero, quiero darle la palabra a la Comisionada Marguerite. Comisioner. Thank you, Laura. Mr. President, Mr. Executive Secretary, some friends who I see here, I'm very happy to see you because I know your stance in this matter, and some new friends who are on here today. I think that I thank you, Mr. President, for your kind words. You are right. I have been very passionately involved in this this matter. In fact, the first statement, public statement I made as a commissioner four and a half years ago was on the rights of Afro-descendant persons in the region and their lack of equality, their lack of any respect for their rights by and large. And I promised that I, as the rapporteur, I would try to shine the light on them and their circumstances so that all of us in the region, we feel so ashamed of what they have suffered for over 400 years and changed the circumstances and gave them equal access to the rights and opportunities of other members, other Perth peoples in the region. Sadly, I did not succeed, but we succeeded somewhat in the rapporteurship because some countries then began to focus on including Afro-descendants in their population census, which they had not before. And in addition to that, we got the Convention, the Convention Against Racism, Racial Discrimination and all forms of intolerance. And also, the Convention on Against Discrimination, which I call the General Convention Against Discrimination, which also applies to Afro-descendants. Because in addition to being racially discriminated against, they're also discriminated against generally. And in fact, from my point of view, they are the most discriminated against group of peoples in our region, next to them, also in brotherhood, sisterhood, indigenous peoples. So, when COVID-19 took us all by surprise in the world, because of their situation, I wasn't surprised to hear that they were the most heavily hit in all our countries. Because they have existing ailments, illnesses, diseases, due to their lack of access to health, compared to others in the region. If we have civil strife, civil war, they are the most, they suffer most. They lose more lives, they lose more property, they lose more limbs, and they lose more rights. So it's a matter that we really have to pay attention to. Because the Commission's mandate is to promote the human rights of all people in the region. And I thank Executive Secretary Paolo for the plans he's putting in place. I tell you this, for four years, the rapporteurship was the poorest rapporteurship. But I think not now. And the plans he has in place are very, very focused and ambitious for us to succeed. And with your help, I'm sure we will. So you can work in partnership with us, and we can move on to the future. Laura, I'll stop there until you call on me again. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Now, well, now we're going to move on to another person, because we're waiting for Francia and Marques. So, I want to welcome, as a panelist, to Vico Rodriguez. He is the leader of the National Coordination of the CONAC, of Brazil communities. Quilombolas de Quilombolas de Brasil. Vico, bienvenido. Muchas gracias. Vico, bienvenido. Muchas gracias. Thank you, everyone, for the space to be here today, talking about our demands, about our demands, about our specificities and also bringing to the Committee, to the Committee, to the Committee, a little bit of a reality of the Brazil. Nosotros ya estuvimos aquí, tuvimos la honra de recibir la comisaria aquí, la Margarita Macaulay, ya estuvo aquí en Brasil, ya visitó también algunos territorios de quilombola, en Bahía, Río dos Macacos, Pitanga dos Palmares, y poder ver un poco de la realidad nuestra que tenemos aquí en Brasil. El Brasil es el país que más tiene negros y negras en el mundo, fuera de la África. Y, en Brasil, el proceso de escravidión fue muy profundo, donde hace apenas 130 años que acabó la escravidión en el país. Onde esta escravidión dejó muchas sequelas, dejó muchas marcas. Y estas marcas, ellas refleten, ellas refleten, no día a día, en la desigualdad social que existe en el país. También refleten, también refleten, más condiciones subhumanas a las que la población negra es condicionada en este país. Para efeitos de datos, a cada 23 minutos en el país, morre un joven negro. Nosotros tenemos una previsión de esta audiencia, de esta reunión, de esta webinar, demorar 90 minutos. Entonces, ya tendremos tres jóvenes negros assassinados violentamente en el país. La CONAC, que es la coordinación nuestra, coordinación nacional de las comunidades negras rurais quilombolas, hoy estamos espalhados por todo el territorio nacional, desde el bioma de la Amazónia, Cerrado, Pantanal, que son biomas importantes para que el planeta pueda respirar el ar puro y que pueda también pensar en resguardar esta biodiversidad para las futuras generaciones. Pero las comunidades de las comunidades quilombolas, vengan sufrimos, vengan sufrimos ataques constantes por parte del Estado brasileño. De las más de 6 mil comunidades quilombolas, espalhadas por el país, aproximadamente 16 millones de brasileños y brasileñas, no se llega a tener 200 comunidades quilombolas tituladas con derecho a tierra en el país. El abandono por parte del Estado coloca este territorio en constante conflito con grandes intereses del agronegócio, de la mineración y de las grandes corporaciones, de las grandes empresas que quieren, porque quieren, retirar las comunidades quilombolas de su territorio, territorio este, donde ellas están a más de 400 años. Entonces, eso, eso fica muy claro, que aún el racismo en el país, aún el impera, y es de una forma muy perversa, a la cual, en esta pandemia, tenemos visto esta desigualdad de una forma, de una forma con óculos, con una lupa. Aquilo que precisaba de una lupa para enxergar, ahora no necesita más. Porque no fue el COVID que trouxe la desigualdad. La desigualdad ya existía en el país, y la COVID solo hizo mostrar esta desigualdad. El racismo aquí en el Brasil es tan fuerte que las vidas negras no importan para ellos, pero para nosotros las vidas negras importan. El menino João Pedro fue assassinado dentro de casa, vítima de bala perdida. Pero nunca se vea bala perdida en bairros nobres de São Paulo. Se vea bala perdida, o bala acerta, en las regiones periféricas del Brasil. A gente vea casos como o de Marielle fue assassinado violentamente, casos aún no solucionados. A gente vea casos de cantores que fueron assassinados violentamente por 80 tiros. Y aún dicen que estos tiros fueron acidentales. 80 tiros no son acidentales. No fue confundido. Entonces, en Brasil, aún tenemos mucho que caminar. Y estamos viviendo un momento, un momento en donde hay una lucha contra el fascismo muy grande. Y, antes de todo, esta lucha también es una lucha antirracista y contra el racismo. Porque el fascismo aquí en Brasil es generado cuando un individuo que no gusta de negros, cuando un indivíduo es misógeno, cuando un individuo llega al poder, cuando un individuo se transforma en un fascista. Cuando un individuo es racista, es misógeno, cuando un individuo tiene un poco de poder, se torna un individuo fascista. Y eso, para nosotros, a gente ha visto eso. En el día a día, tenemos casos gravísimos de violencia, de assassinato de nuestro pueblo. El año de 2017 hasta 2020, para nosotros, Quilombola, ha sido un año más sanguento, donde nuestras lideranzas están siendo assassinadas. Y nuestros enemigos no dormen. Y, incluso en la pandemia de la COVID-19, donde el mundo todo está pensando, está lutando para salvar vidas, en Brasil estamos en la contramón de lo que el mundo está haciendo. Estamos retirando el derecho, estamos con medidas provisórias, editadas por el gobierno, para grilar terras públicas, grilando terras públicas da Unión, pasando para fazendeiro, pasando para latifundiario na Amazônia, terras estas que están sobrepostas a nuestros territorios quilombolas, territorios indígenas. Y, incluso en este momento, que se nega a contar los muertos de la COVID-19, y, incluso en este momento, donde nosotros no estamos conseguimos enterrar y chorar nuestros muertos, nuestros enemigos, ellos nos atacan y ellos no dormen. Entonces, el racismo en Brasil está muy presente, dentro de las estructuras y, incluso en este momento, el racismo institucional es muy grande, donde las políticas públicas para la población negra siempre son las últimas a ser atendidas. Y la cuestión de la violencia tende a aumentar cuando el acceso a estas políticas públicas son negadas a esta población. 72% de los que sufren en Brasil son negros. Esas son las marcas que la escravidión nos dejó. La escravidión nos dejó este legado, este legado a donde es una luta anti-racismo, pero quien morre es una luta anti-fascista, pero quien morre son los nuestros negros. Quien lleva chumbo son los nuestros negros. Entonces, la luta es una luta anti-fascista y es una luta anti-racista. Nosotros necesitamos reafirmar esto a cada día en Brasil para nos romper de facto y colocar de facto dar derecho a quien es de derecho. Y en Brasil somos 70% de la población brasileña. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Laura. Estoy muy feliz de estar aquí. and I will speak English because I appear more intelligent in English. The Congressional Black Caucus is having a panel on the two pandemics, COVID-19 and the policing system. And it's interesting to look at those two pandemics that the African-American population in the United States is suffering from an historical perspective. One of the real ironies of the issue of the virus, so there are people looking for a vaccination against this virus. Well, the first vaccination in the United States was given by an enslaved African, Onesimus. That was surely not his name. That's what he was called. He was enslaved by a Puritan minister in Boston, Cotton Mather, who's rather well known. This is 1521 and Onesimus brought with him the knowledge from West Africa of vaccinations against diseases like smallpox. So it's kind of ironic that in a situation now when African descendants are the major victims of this virus, the first person to cure an epidemic or to stop an epidemic in the United States was an enslaved African-American. And, you know, we are focusing on the United States and I'm not certainly defending the United States in any way, but I would think that if you look at the rest of the Americas, the people who are suffering most are the same people who are the victims of the structural racism of the Americas. The indigenous people, if you look at the fact that the people of Navajo, the Dime people, one of their problems is they can't wash their hands because they don't have adequate water supplies in the United States. How much sense does that make? The policing system, our other pandemics, where does it come from? In the United States, who were the first police? The slave patrols. That's what they were called. And their job was essentially to enforce racial terror with respect to enslaved African descendants. They were to be controlled. Their movements were to be disciplined. One issue was to catch down and return to their masters' runways. So we have to look at the structural racism as the basis of the Americas. The Americas were based on the extermination of the indigenous inhabitants and the enslavement of Africans for the benefit of European and even world descendants. And so, that is what we are living now. We are living the fruits of our origins. And it makes sense. I mean, it's not good, but it makes sense. And to act as if this were not a logical outcome of our history, is denying the nature of the problem. I was really hoping that in the context of the United Nations decade for people of African descent in which the first theme is recognition, there would be a real recognition of the original story. For example, we are given the impression that the Americas is a European creation. Well, if you look at the demographics of the Americas, there's a problem. Almost all of the people who came to the Americas during the first 300 years of the creation of the Americas came from Africa, not from Europe. 6.5 million people crossed the Atlantic Ocean. 5.5 million people came from Africa. 1 million came from Europe involuntarily. But that means that the population that built foundations of the Americas was African and African descent. Now, we need to know that. That should just be the basic common knowledge. All of the countries of the Americas have compulsory educational systems, but we're learning lies as opposed to the truth. If we learned anything about the enslavement of 12 to 15 million Africans who've arrived alive on the shores of the Americas, Americas from Chile to Canada. If we learned anything, we were probably told that they brought nothing in their heads. They just came as bodies to work and to be worked to death. By the way, the life expectancy of an African who arrived in many places in the Americas was seven years. This was someone who arrived young and full of vigor. That's why he or she was chosen. So, we were taught that Africans didn't bring anything but their bodies. Well, that makes absolutely no sense and it's false. Africans were selected specifically for their knowledge and the names that Europeans and Euro-Americans gave from the African coast from which they tore Africans away. The names they gave to those parts of the coast indicated exactly what knowledge base Africans in those areas had. Commissioner Macaulay is from Sierra Leone and what was that? That was part of the rice coast. Why? Because experts in rice technology were brought from that part of Africa. The gold coast, now Ghana. Why is it called that? Because beginning in the middle of the 1400s, the Portuguese had a legitimate trade going on with people in Ghana. Legitimate in the sense that they were not trading human beings as if they were things, they were trading things, gold. So the Portuguese knew which Africans had the expertise in gold metallurgy. And so when they discovered, discovered, I said ironically, the gold of the indigenous people of the Americas who were no longer around to mine it for them because of genocide, where did they get their technicians, where did they get their experts, where did they get the people who knew gold metallurgy, what they called the gold coast. So we need to re-look at the enslavement of African people as a transfer of technology from Africa to the Americas. An involuntary transfer of technology, but a real transfer of technology. So we need to re-look at the history of the Americas in order to understand how we got here. And if we look at these structures, then it all makes sense. Now, African Americans were, one of the issues with COVID-19, oh, African Americans are obese. That's why they are so vulnerable. Well, apparently the studies that said that were not valid. Why were they vulnerable to COVID-19? One, not trusting the medical system of the United States. Why would they not trust the medical system of the United States? Because for 40 years, from 1932 to 1972, there was the Tuskegee syphilis experiment in which 600 African American men were guinea pigs for the United States Public Health Service to test the effects of untreated syphilis on a human population. And this was at a period when a cure was available. The cure began to be available, penicillin, 1947. This lasted until 1972 when someone blew the whistle and told the truth about this experiment on human beings. So it is perfectly reasonable that African Americans do not go to the health service when they experience symptoms. And when they do, how are they treated? There are studies about the way the medical system treats African Americans, assuming that they don't feel pain like Euro-Americans. So they are not treated now. So if we know, if we know these stories, then it makes sense. So the police, the police are just doing what the slave patrols were created to do, controlling African Americans, keeping African Americans from getting out of boundaries. And this is not just in the United States. If we look at any other population, if we look at the other societies in the Americas with multicultural populations, I would bet that the statistics are quite similar. And Vito Rodriguez just gave us that education from Brazil. So that's probably my 10 minutes, but I have some more to say. Sheila, muchísimas gracias por tu intervención. Muy precisa. No idea. Vamos a continuar ahora con Nahum. Nahum es líder Garícuna. Él hace parte de la organización fraternal negra hondureña COPRANEL. Nahum, ¿me puedes escuchar en este momento? Nahum, ¿estás? ¿estás? Bueno, entonces, mientras... Nahum, ¿puedes activar el micrófono y la cámara? Ok, perfecto. Estamos listos. Tienes 10 minutos para tu participación. Les recuerdo a los participantes que hay traducción simultánea. En la parte izquierda, debajo, pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Ok, Nahum, adelante. Pero yo ya rato selecciono el español y tampoco solo me tiraba inglés, o sea que medio entendí el portuñol y el inglés cero. Bueno, ya el equipo de sistemas te va a colaborar. Ahorita te contactamos, pero bueno, puedes iniciar tu intervención, Nahum. Muchas gracias. Vaya, muy buenas tardes a todos. Un placer verles y siempre estar organizados en pro de la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos. Mi nombre es Nahum Lalín, ¿verdad? De la comunidad garífuna de Honduras, representando a lo que es la organización fraternal negra. Nosotros en el país como organización trabajamos en los cinco departamentos de Honduras y no solamente trabajamos con las comunidades garífunas, sino que trabajamos con los nueve pueblos indígenas. En este momento de pandemia nos hemos visto obligados a redoblar esfuerzos, ya que el proceso de discriminación que siempre ha habido en nuestro país ha permitido sentirse aún más en esta situación. Desde el 16 de marzo que se empezó lo que fue la cuarentena en el país, como organización nos activamos inmediatamente analizando el contexto que se nos venía encima. Hasta el momento tenemos 30 comunidades garífunas organizadas de las 46 que hay en Honduras, cada una trabajando por la protección y el resguardo de su comunidad y de su gente, tomando en cuenta que el pensar de las comunidades garífunas siempre ha sido un pensar colectivo y en este momento para poder sobrevivir a esta pandemia la parte colectiva es la que nos va a salvar, ya que si pensamos individualmente vamos a ser más fácil de poder caer. De los 30 grupos que tenemos como organización en funcionamiento esto se ha hecho tomando en cuenta los grupos organizados de las comunidades en los cuales participan activamente tanto jóvenes como mujeres y cada uno de estos grupos también trabajando con lo que son nuestra espiritualidad, nuestra cultura y la parte ancestral de nuestro pueblo como lo son las hierbas, hierbas llámese todo lo que tenga que ver con la medicina natural. En este caso y ante el trabajo que hemos venido haciendo desde la comunidad para el beneficio de nuestros habitantes hemos visto como parte del Estado como parte del gobierno ha violentado nuestros derechos desde lo que es Sinajer. Sinajer acá es una organización del Estado que es la que da los datos oficiales que se están desarrollando o lo que lleva la estadística en cuanto a la pandemia pero desde que comenzó la pandemia Sinajer no nos ha ha violentado lo que es nuestra autonomía como pueblo que tiene el derecho en base al convenio 169 el derecho a la organización y el derecho a la autonomía Sinajer nos ha violentado ya que nos ha desconocido totalmente. Lo otro que también estamos viendo aparte de la violación de los derechos humanos por parte de Sinajer también está la la parte de la militarización de las comunidades ¿verdad? donde el gobierno a pesar de haber aprobado más de 580 millones de lempira para poder hacer frente a esta pandemia el gobierno no ha enfrentado esta pandemia como debería y en este momento estamos en una situación del sálvese quien pueda aparte que estamos en un gobierno militar criminal una narcodictadura en este gobierno en este momento el gobierno está utilizando a los militares para poder entregar bolsas solidarias bolsas solidarias que aparte solo están jugando con el hambre de la población pero para entregar una bolsa solidaria casa por casa el gobierno manda cantidad unidades militares a las comunidades para que ganar con esto una aceptación por parte del pueblo podemos también dentro de esta epidemia ver el papel que está jugando el crimen organizado el crimen organizado asedia a nuestro territorio asedia a nuestras comunidades asedia a nuestras organizaciones ya que el control que estamos teniendo en nuestras comunidades ¿verdad? pueden ustedes ver bueno no no lo van a poder ver pero yo en este momento estoy en la calle con un grupo de jóvenes que estamos tomando revisando fumigando los carros que entran carros repartidores que vienen a vender alimentación a la comunidad y en parte entonces estamos también tomando el control de las entradas y salidas de nuestras comunidades esto es el crimen organizado de la estorba y este mismo trabajo se viene desempeñando en las otras comunidades y no ha sido un trabajo muy fácil tomando en cuenta las violaciones de derechos humanos que se dan la criminalización la impunidad que hay en el país y en vista de ello podemos mencionar por ejemplo el asesinato del compañero de la comunidad de Río Tinto hace aproximadamente dos semanas ¿verdad? a manos del crimen organizado por narcotraficantes que en este momento sigue el asedio a esa comunidad la intimidación por la defensa del territorio y también por la fumigación y el cuidado y protección de su territorio en este momento en la comunidad de Río Tinto hay una intimidación por parte del crimen organizado que están amedrentando a toda la población y aparte que hay una hay un conato de de desalojo ¿verdad? de esta gente hacia las comunidades igual que en el pasado sucedió por ejemplo con algunas comunidades del hermano país de Colombia también nosotros como organización y desde la organización como organización fraternal negra de Ofrane y desde las organizaciones de base se lograron crear centros de acopios ¿verdad? para dar información y concientización de lo que es esta pandemia estos centros de acopio también se hicieron grupos de fumigación ¿verdad? generamos nuestra propia medicina para poder enfrentar esta esta enfermedad y todo este trabajo ya llevamos aproximadamente dos o tres meses pero no ha sido fácil siempre por todo el irrespeto que tenemos por parte de toda la estructura del estado el cual nos sigue desconociendo sigue estropeando nuestros derechos estamos siendo amedrentados en todos los aspectos las violaciones de derechos humanos no paran pero seguimos trabajando seguimos trabajando ya que la espiritualidad la cultura y la ancestralidad son nuestras armas de juego en este momento contamos con el apoyo siempre de ustedes no sabemos qué rumbo va a tomar el país en estos próximos meses en estos próximos años y tenemos claro que solo la organización comunitaria la organización colectiva la resistencia la rebeldía son parte del juego que nos va seguir manteniendo a flote en este momento estamos apostándole fuertemente a la seguridad alimentaria en nuestros territorios porque sabemos que del gobierno muy poco es lo que vamos a recibir por esa razón seguimos protegiendo nuestras comunidades a pesar de las amenazas a pesar de la intimidación a pesar de las violaciones de derechos humanos por ejemplo hace tres días en el departamento de Rodatán verdad la propia alcaldía se declaró incompetente para poder proteger a su población ante los casos de coronavirus aproximadamente seis o siete casos sospechosos cerraron lo que fue el centro de salud y así tenemos muchos otros centros cerrados así es que nosotros estamos apostándole más que todo a la medicina ancestral a la medicina natural al conocimiento ancestral para poder protegernos y seguir organizando y protegiendo nuestras comunidades no muchísimas gracias por tu participación muy importante también bueno ahora vamos a darle participación a Cristian Baez Cristian es líder de la comunidad de Arica director de la ONG afrochilena Lumbanga y miembro del grupo internacional ALDA Cristian como recordé tienes diez minutos para tu intervención gracias bueno hola a todas y a todos y a todas bueno gracias por la invitación un saludo a todos los que están ahí a los panelistas y a los antecesores míos especialmente a Sheila un gusto volver a verte bueno para nosotros el tema del COVID desde Chile ha sido una situación compleja en materia de avances de nuestro proceso de reconocimiento nosotros el año el año el año pasado el 2019 en abril 2019 se aprobó la ley de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente que es una ley que dio mucho que hablar uno de los grandes avances que se ha hecho en este decenio afrodescendiente y bueno estamos en un proceso desde el año pasado de abril el año pasado al proceso de reglamento para poder iniciar este reglamento y diseñarlo para generar políticas públicas y en ese contexto en octubre llega el estallido social perdón por favor podrías apagar tu micrófono para que pueda continuar la traducción gracias disculpa Cristian puedes continuar muy bien gracias entonces en ese en el estallido social se genera un una detención de este proceso del diseño de reglamento que es la justificación que dice el gobierno y en marzo aparece el COVID entonces hoy día este reglamento está detenido y no se ha podido ya estar en uso efectivo la ley de reconocimiento en este tema del reglamento y que de alguna forma está muy vinculado a lo que hoy día está pasando porque una de las necesidades del pueblo afrochileno y afrodescendiente en este país era la necesidad de visibilizar los datos desagregados ya lo habían excluido en los censos anteriores ¿cierto? y para nosotros los datos desagregados y no es lo que pasa en Chile sino que pasa en América ¿cierto? en gran parte que es la reflexión que hemos ido discutiendo y hemos tenido con otros compañeros y compañeras afrodescendientes de las Américas sobre el reconocimiento en estos datos agregados y hoy día especialmente en los espacios de salud ¿cierto? ¿por qué? porque estas enfermedades crónicas que se dice que son gran parte de la hipertensión y la diabetes que está muy vinculada a enfermedades de nuestra comunidad hoy día no se pueden visibilizar hay un caso bien especial en Chile los pueblos indígenas se le hace la consulta desagregada sobre el autorreconocimiento en los espacios en las instituciones de salud y eso es muy interesante porque hoy día se puede tener claridad cuántas personas indígenas están adquiriendo el COVID y el caso de nosotros es algo que ha perjudicado tremendamente en ese contexto el Estado el Estado de Chile ha justificado no avanzar en el reglamento por este estado de catástrofe que está declarado desde marzo y no ha avanzado en este diseño del reglamento pero sí esa es la justificación que ellos hacen pero sí ha querido avanzar en otros procesos legislativos que ahí es un tema muy preocupante nosotros tenemos hay un proyecto de ley de patrimonio que es un tema muy puntual muy importante para los afrochilenos ya que la ley nos reconoce como pueblo nos reconoce como patrimonio inmateriales de Chile el gobierno ha querido avanzar en este proceso y no ha hecho no ha querido hacer consulta previa en el marzo del convenio de ese 9 y justificando que no hace consulta porque no se pueden reunir ¿ya? para eso para eso puede avanzar y para lo otro en el proceso de reglamento no avanza entonces hay dos hay dos elementos interesantes de justificar para poder no hacer este proceso de reglamento y el otro tiene justifica seguir avanzando a pesar de que hay una pandemia y ahí la resolución número 1 ¿cierto? que recién mencionó Paulo ¿cierto? si dijo Paula o Margaret habla de la resolución número 1 donde el Estado la B recomienda a los Estados ¿cierto? donde no avanzar en el párrafo 55 si bien dice no avanzar en el proceso legislativo ¿cierto? que tenga que ver con los territorios de los pueblos indígenas creo que también hay que tomar énfasis también a los pueblos afrescendientes porque las comunidades en los territorios ancestrales se está avanzando en materia administrativa y legislativa y donde no se está haciendo consulta previa y varios países lo están haciendo el caso de Chile no es solamente el caso de Chile entonces en ese contexto eso es lo que hoy día está pasando en la pandemia tenemos una no tenemos claridad quiénes y cuántas personas hoy día están con el COVID si bien nosotros como institución hemos tenido hemos catastrado desde nuestras capacidades pero no oficialmente desde el sistema de salud del gobierno y lo otro otro punto muy importante que son dos cosas que si bien pueden verse separadas pero a la vez es una sola es la preocupación de la diáspora africana tiene que ver con nuestra migración nuestra migración afrodescendientes acá en Chile tenemos un gran alto índice de población migrante afro haitiana afro colombiana afro dominicana afro centroamericana en general que su mayoría de esas esas personas esas personas estos hermanos de la diáspora hoy día están siendo vulnerables ante el COVID y y vulnerables con actitudes ya racistas por parte no solamente del gobierno sino por parte de los medios de comunicación los medios de televisión hoy día han querido racializar la pandemia como un estima hacia los migrantes los medios de comunicación han hecho mucho daño en demostrar que es el COVID está más focalizado en las comunidades de inmigrantes vulnerables vulnerados y alejados de de los de las periferias especialmente en el Gran Santiago en la capital de Chile entonces eso hay un hay algo preocupante para nosotros porque eso hoy día estas estas personas nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes hoy día no están no están siendo focalizadas y con claridad saber cuáles si están adquiriendo el COVID o sea no hay datos también que especifican si son cuántos migrantes el Estado el gobierno de Chile no está visualizando si son migrantes o no migrantes las personas que están adquiriendo el COVID y eso también va profundizando y va generando un desconocimiento y una una preocupación en la situación de los migrantes que su situación irregular en términos laborales también ha sido complejo de poder sobrevivir entonces ahí es un tema que es necesario seguir incidiendo en que el gobierno pueda visualizar esos temas y para finalizar creo yo que hay una reflexión que hemos ido tomando nosotros tanto desde Chile como también a nivel internacional especialmente desde el grupo ALDA hoy día la pandemia tocó la pandemia en pleno en el medio periodo del diseño un diseño que la OEA aprobó el 2016 y que es necesario hoy día re revisar este tema del diseño porque sabemos que esta pandemia va a detener muchos avances del plan de acción del diseño y que de una forma era la oportunidad de poder visualizar lo que hoy día esta pandemia está visualizando o sea la pandemia está demostrando que es necesario generar más reconocimiento ¿cierto? y más desarrollo hacia nuestras comunidades en el contexto del diseño y sobre todo también un foro que estaba a las puertas de aprobarse en Naciones Unidas que quedó detenido y que hoy día se hace necesario también con más urgencia que el foro permanente que hoy día está en discusión en Ginebra pueda seguir avanzando pero con una necesidad de que post pandemia necesitamos fortalecer y que los estados reconozcan nuestras verdaderas problemáticas que hoy día como vuelvo a repetir el coronavirus hoy día ha visualizado eso muchas gracias muchas gracias Cristian por tu intervención Justin y Chijindo ok Justin es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Calward thank you so much I am going to be speaking also in convention with my colleague together we put together a report on the impact of COVID-19 on Black America which hopefully we can provide to you it's called the contradiction of colorblind COVID relief and and speaks to some of the issues involved in not only the disproportionate impact that COVID has had on the African American community but also it speaks to the need for a disproportionate response to ensure that we are much more likely to die as a result of COVID because our businesses are much more likely to have economic detrimental consequences as a result of COVID because we have disproportionate amount of domestic violence in our communities that is being affected by COVID and other issues as well which will go into in more detail we need a disproportionate response as well but I wanted to take my time the other two or three minutes I have left to speak to the addressing issue that is happening right now in regards to police brutality and Chijindu will speak more in regards to our prison crisis but again my name is Justin Hansford I am a law professor at Howard University and I direct our Thurgood Marshall Civil Rights Center just about a year ago I had the honor of hosting Commissioner McCauley and others as they released a report that was completed by this very body the Inter-American Commission on Human Rights on police violence against Afro descendants in the United States the report found that there was persistent structural discrimination deep-seated racial disparities in policing and in the criminal justice system and the report included with a number of recommendations for technical assistance to be provided to the United States clearly a year later we see that the situation has only devolved into further crisis showing the wisdom of the commission in identifying the crisis but of course now the question becomes what does a commission do when it goes to the great length of producing a report on an issue and it gets significantly worse a year later after the report is concluded I wanted to bring your attention to a message that was sent from the family members of George Floyd to the United Nations Human Rights Commission asking for a special session to be granted to discuss the issue of police violence over 600 organizations signed on to this letter we also have had a response from the high commissioner's office at the United Nations to the particular crisis in front of us and we know that this is an issue that is going to be continuing to garner international response and I call on the commission to take extraordinary responses to an issue that is so central to its mission and that it has completed a report that took many years to complete on the issue at hand in the past we've had advisories sent to citizens of countries like the Bahamas to use extreme caution when interacting with American police we've had situations where we have had the right now there's a country in Europe that has asked me to come and speak to its parliament about the issue wake up time according to the call here but I've been called by a European nation to come and speak to its parliament I wonder what the nations in the OAS are doing to have people who are experiencing this crisis come to speak to them about the issue directly how can the Inter-American Commission intervene and make sure that there are extraordinary measures to ensure that this report is followed up on in the technical recommendations which are excellent in particular the recommendations we want to make sure that those recommendations are indeed implemented by the U.S. Congress I'm going to give the remainder of my time to my colleague but I'm very happy to see the work that OAS has done and will continue to do on this issue now thank you very much for coming go ahead can everyone hear me okay hello everyone my name is Jindu Obiofuma and I am a legal fellow at Harvard Law School's criminal justice policy program and I'm so excited to be here with you all and I was really excited to collaborate with Justin on this report that he mentioned and particularly to lift up the experience of black people who are impacted by incarceration during this pandemic and you know approximately 13% of the general population is black and despite this 40% of our incarcerated population is black we know that you know correctional settings are plagued by you know being under resourced being over you know poorly ventilated being overcrowded and these are grounds that COVID thrives on you know people are in really dire straits already 40,000 oh can you read already 40,000 cases of COVID have been reported in prisons and the ACLU put out a report a few weeks back projecting that as many as 100,000 additional COVID related deaths could result from our jail populations if we didn't dramatically reduce those populations and so we know that you know our black community members are really suffering they're really in dire straits and in addition to that they're often coming from neighborhoods communities with lack of access to health care so these people are coming in uninsured and under insured and when they leave these correctional settings that health care lack of access to health care is still a critical problem especially because we know in the first two weeks following incarceration your 12 times more likely to die from any reason compared to the general population and 129 times more likely to die from overdose these are staggering numbers and that's in regular times so we think about you know during a pandemic like COVID-19 where that two-week period is critical for you know quarantining social distancing sheltering in place washing yourself for critical symptoms and accessing health care if anything comes up so that continuity of care is essential for impacted communities and yet correctional settings aren't really employing things like assistive enrollment programs prior to release things that can ensure that impacted people have continued care access to health care following their incarceration and in addition and in addition to that we know that even for those impacted people that have access to health care they report feeling stigmatized discriminated against because of their status because of their history of incarceration and we already know the effects that racism has on black people you know seeking out health care seeking out treatment it is incredibly detrimental to the level of care standard of care that people receive and so we think about that experience being compounded by stigma and discrimination that's attached to your status of being formerly incarcerated so black people who are formerly incarcerated are particularly at risk and it's something that we have to really attend to but we also identify disparities related to housing insecurity and lack of access to adequate housing incarcerated people and impacted people are ten times more likely to be homeless than the general population and you know this burden is disproportionately borne by black men and women who are I think four and five times more likely to be unhoused than their white counterparts and so that's something that we have to really especially in the midst of a pandemic where something like having adequate shelter being able to distance yourself and keep yourself safe and you know the community members who might be infected is so critical so something like having access to housing is so so important and these barriers that are in place come from things like lack of having an adequate credit history lack of good resources and references interpersonal stigma from landlords who don't want to rent to you because of your history of incarceration and we have to really really take a look at that but we also identified disparities related to financial stability so formally incarcerated people post-conviction have an average of $13,000 in criminal court debt and they're also disproportionately likely to be poor you know because racist policing and classist policing has police members or police officers going to black, brown and poor neighborhoods and filling prisons and jails with black, brown and poor people and when they come out that poverty is still intact and in a pandemic where something like 40 million people have filed for unemployment in the last couple of weeks since the incidence of COVID-19 and the unemployment rate is something around 14.7% this is incredibly critical for impacted people who in normal times have an average unemployment rate of around 27% and for black men that percentage is around 35% and for black women it's 46% so we think about impacted people who are disproportionately likely to work at low wage unstable jobs and those are the first jobs to go in an economic downturn so they're particularly vulnerable in this time where unemployment is hitting communities incredibly hard and in addition to having those difficulties related to having access to resources they're also precluded from accessing things like public benefits like Tenth and SNAP people with felony drug convictions are either completely precluded in some states or limited in their ability to access things like Tenth and SNAP which is incredibly dangerous and scary because something like 91% of recently released people report feeling and experiencing food insecurity so these are critical resources that they're still precluded from even in the midst of a pandemic even as you know policymakers are trying to figure out how we address all the disparities that communities are experiencing following COVID-19 so it's really important especially in this moment to do away with this idea that luckily is not in this space but of needing colorblind advocacy or colorblind policymaking we really need community conscious policymaking and so I'm really excited to lift up the experience of black impacted people and I'm really hopeful perhaps a foolish hope but I'm really hopeful about how the world is paying attention to the experience of impacted people black impacted people and what policies what advocacy what interventions will come from this moment thank you all so much thank you very much now I want to give you the word a little because we have some inconvenience técnicos with the intervention in the difference in martis entonces Luis has para las indicaciones para poder proceder en este momento Luis commissioner 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 your phone is off your phone I want I want to ask a question about prisoners released from prison and such a large number of them just are disproportionate to the level in the population when they are released isn't it not true that a great number of them if not all of them live prison with a debt to pay and so therefore they are in fact much poorer than they ever were when they went in so and we had gotten information I think in the first or second year and I thought we sought more information which we never received from the state department perhaps power would help us with that to find out the proportion and the level of the debt because lots of these people they can't get drive and license because they have the debt they can't work in certain things because of the debt they can't live anywhere because of the debt lots of them become street people and so therefore more prone to a crime to dying on the street to violence on the street and so on please tell me is that correct because we've been trying to really get definite answers about this debt after people have gone to prison i've never heard the like that you end up owing hello hello commissioner oh i i ran out of power as well i thought ask to commissioner ask to commissioner disculpen tuvimos unos problemas técnicos el propósito ahora es yes i asked a question tuvimos unos problemas técnicos en este momento la idea es sugerir las preguntas que inicialmente habíamos formulado que les había comentado recopilado un poco también del debate que hemos tenido aquí entre todos en esta construcción colectiva entonces si les parece yo les puedo sugerir las preguntas y ustedes nos dan su apreciación chijindu and justin are you okay do you have translation it's not coming in but that's okay i can i can go ahead and answer the question especially because it's such okay i have some questions thank you but the ella baker center put out a report a few years ago called who pays that was referenced in a report from the californians for safety and justice that said post conviction impacted people have an average of 13,000 upwards of 13,000 dollars in court debt in criminal court related debt and so they are much much poor your question you know contact with a criminal system generates all for you know impacted people who already are tasked with surviving the system of mass incarceration are then forced to pay for the privilege so but isn't this predicated to keep these people completely below poverty level this is this is sort of imposed slavery absolutely absolutely especially when you think of penalties for nonpayment can often result in reincarceration and then of course reincarceration results in additional fines and fees and then of course you're put in this cycle and there are some jurisdictions that impose are lenient or have merciful standards where they permit impacted people to work it off through community service but those community service rates are as low as $1.55 per hour so if someone owes $13,000 how long will they have to work in order to pay that debt so they are put into a system a situation of forced and prolonged labor thank you very much voy a referir las dos preguntas en ambos idiomas para que tengamos la oportunidad de contestar les parece en spanish que recomendaciones hacen para mitigar y comprenar los impactos diferenciados del COVID y la población afrodescendiente y que medidas colectivas sugieren para la protección colectiva de los territorios en inglés en inglés que recomendaciones do make to mitigate y contain la diferencia de impact de COVID en el afrodescendent population y que colectiva measures do suggest para la protección de territorio cristian vico justin and chijindu who want to speak cristian go ahead bueno en mi en mi intervención insistí lo que la recordé la resolución número uno de de la OEA cierto donde va donde hace recomendación a los estados hay una debilidad ahí donde no hace recomendación de los territorios hacia los pueblos afrodescendientes ya o comunidades sino en el párrafo 55 creo yo que especifica especifica que los procesos legislativos de consulta previa que de alguna forma afectan a las poblaciones a nuestras comunidades que los gobiernos no sigan avanzando en estos procesos legislativos creo que ahí hay una recomendación importante que debería la OEA sacar una nueva recomendación una número dos otra recomendación no sé cuál más han habido antes que esta después que esta y eso es importante creemos nosotros que se especifique a los afrodescendientes como una recomendación en materia de protección de los territorios ancestrales en ese contexto para nosotros es importante que dentro de esas recomendaciones también los organismos estadísticos puedan hacer los esfuerzos de empezar a auto identificar a identificar y autodentificar a las a las a las comunidades afrodescendientes en las zonas territoriales en los sectores rurales en los sectores donde hay comunidades colectivas porque es ahí donde se puede tomar mirar de una forma distinta y ver cómo se está atacando esta pandemia en las comunidades muchas gracias Cristian Justin and Chijindo do you want to answer the question so I the thing that you know comes first to my mind is echoing the call of advocacy organizations that have called for the release of as many people as possible in the face of COVID-19 jurisdictions are still unfortunately dragging their feet and releasing people and even when they are releasing people they're focusing on the so-called non non violent non sexual offenses and so we know who that leaves behind we know who's overcharged and who's disproportionately likely to be incarcerated for a violent offense whether it's true to the offense or not and so I would echo the call of advocacy organizations release as many people as possible and make sure they're safely reintegrated into community which means supported reentry which means the provision of housing specific to impacted people and which means waiving court debt which means waiving restrictions on things like TANF and SNAP and making sure that impacted people are no longer kind of subjugated to this kind of social political death following incarceration and relegated to the class of secondhand citizenship so that's just what I would say thank you commissioner to go I just want to say this I think I'm having a very off day today because we produced nice recommendations nice resolutions and so on and so forth and where has it gotten the people what we need is a most effective way of putting the powers that be in a position that they have no choice but to act in the proper way how are we going to do that that's what we have to work out because producing more resolutions more recommendations yes we will have them down but we cannot rely on them alone we have to we have to get together for a proper meeting this is not the Afro Descendant people have been forgotten for so long we cannot have a three-hour meeting and say well we've done impossible we have to meet again you all some more people involved in it and let's work out how we can get them in a position where they're forced to do it we're not we don't we have you noticed when you look at history a new down history the black race has never been the race to jump to use violence against their neighbor against their people to acquire property that has not been their way of life they want to live a peaceful life for their family and so on and be left in peace they are not going to jump on you for property as a state fighting for property as indeed the white race has done for eons they've taken our resources from us the afro descendants built built the respective countries in this region so why do they not and are they not given their due because the powers that believe they can get away with it the impunity would just go on these people are you know they're not going to do anything they don't have the power to do anything so we have to find a way please we have to get together and do this we must do it before I die yes I was just going to say this I wholeheartedly agree commissioner and what I would recommend is for the commission to take stock of all of the different institutions that have trust in the commission not only governmental institutions but non-governmental institutions and rally those institutions more aggressively to leverage their own constituents for the implementation of these measures which are so clear and so effective if implemented but we haven't seen them implemented so there are a number of organizations that look to the commission to provide a certain level of support and legitimacy and they make pleas to the commission for support but there are maybe times where the commission might have to make pleas in response to some other institutions that are in society not only non-governmental institutions perhaps but other institutions in society that look to the commission as an authority and urge those other institutions to leverage their power to meet some of these goals on these urgent matters thanks Justin Biko Biko tu tu micrófone está apagado pra nós é é dizer que reforçar que que este modelo econômico na qual a gente vive que é um modelo de exclusão social um modelo racista foi o que nos levou né e o que nos leva a essa pandemia a este covid né e aonde que se mostra a desigualdade não só aqui no Brasil mas também no mundo aonde que o acesso à saúde o acesso às políticas públicas elas são de forma desiguais no mundo inteiro e aqui no Brasil tem se mostrado isso é os números nossos das comunidades quilombola hoje nós temos mais de 64 óbitos quilombola né a gente tem feito enquanto movimento enquanto organização a parte do estado né como o estado não faz que é de orientar que é de conscientizar que é de levar informação para o nosso povo nosso povo se proteger deste covid nós temos feito também cartilhas informativas e orientado o nosso território a se trancarem no território nós temos várias comunidades quilombola que estão que estão de porteira fechada que estão trancada né aonde que não pode pessoas estranhas pessoas que não é da comunidade entrar as famílias quilombola quando elas vão procurar o serviço de saúde para fazer o teste do covid elas não têm prioridade né mesmo estando com sintomas e elas são maltratadas nesse sentido queria convidar né mais uma vez a comissão a comissão interamericana de direitos humanos para vir conhecer a realidade da população negra no Brasil né para vir conhecer as favelas né para vir conhecer os territórios quilombola para ver como que eles estão vivendo nesse momento de pandemia o total abandono por parte do estado e por fim por fim dizer que esses territórios e eles gritam né eles gritam e estão dizendo para toda a sociedade parem de nos matar foram 520 anos nos matando nosso povo parem de nos matar parem de nos matar porque vidas vidas negras importam as vidas importam o João Pedro não é número o João Pedro era um menino cheio de sonho um menino que foi ceifado a sua vida aos 14 anos por uma bala não perdida uma bala achada da polícia uma bala achada de uma ação mal orquestrada por parte das forças armadas das forças policiais brasileiras e que essa bala perdida ou essa bala achada ela não encontra nenhum filho da classe média alta branca nos bairros mais nobres de São Paulo ou do Rio de Janeiro encontra sim nas favelas nas periferias nos territórios quilombola então parem de nos matar parem de nos matar porque vidas negras importam e nós estamos aqui para afirmar obrigado obrigado gracias Shaila I like to think that the outrage of the last two weeks will have some continued power I think that we in the United States and I think and I mean people of color as well as what my mother calls people of non-color I think that maybe we've been a little too complacent you know African descendants have been obviously not pleased with being so victimized by the forces that are allegedly the forces of order that are supposed to protect the citizens but we haven't seen the president of the country order forces of order attack to attack peaceful protesters including a whole lot of white people and to see those white cops beat those white protesters I think that that was that was a real eye-opener you know I mean when you read about people who said oh I just drove 29 hours because this was too much when people in little white towns in the middle of the United States said oh I didn't know it was that bad you know we're supposed to live in a democracy clearly we in the United States do not if I know the etymology of that word which means the rule of the people and given that the three million votes that didn't count were about the rule of the people you know so we're I think maybe this situation has helped us get rid of more of our illusions about the United States now not saying every place else is better Brazil has more black folks so that's even worse I mean there are more than twice as many black folks in Brazil as in the United States so that means there are more people for the government to oppress but I think that we need to learn more about the story if we we have the word reparations came up and I know that there are people talking about reparations and I'm really interested in comparing the numbers and I think this might be interesting for the Inter-American Commission on Human Rights and look at those numbers I know that Caricom for example is talking about some of those numbers but if we look at you know in 1807 the good British decided okay let's stop let's stop not enslavement but the commerce in African human beings let's stop doing that well why it wasn't just about morality it was about economics it was about the unpaid labor of African descendants had already fueled the industrial revolution such as slavery was no longer economically useful but before it was decided to stop trading human beings it was already negotiated how much money would be paid to the former enslavers for the use loss of their human property in Colombia in the emancipation declaration the first article was about the sacred duty those are the words okay the best sagrado to indemnize the enslavers for the loss of their human property in the United States that wasn't so mostly but in the district of Colombia the capital of the country enslavers received indemnization for the loss of their human property $300 per human being and interestingly African descendants were able to receive some compensation $100 if they left the district so the only way to be compensated was to leave so I think that if we know a little more about this information just how do we get here this just didn't happen there is a whole build up of how we got to here and I think that if we know a little more about it and we have more data and we use it strategically I would like to think that the collective outrage of the last two weeks will have some effect I mean in the past if you look at the it's been a while but if you look at the 60s there were impacts we got laws of course the laws you know laws don't always work and their efforts to undo the laws like the voting rights act but you know we got laws that actually opened up the society gave greater access to African descendants but we can't just say oh things are better yeah things are much better but they are not fine and until they're fine there is absolutely no reason for us to not continue to be outraged us and our allies I like to think that a lot of white people who like to think that they're good people are just terribly embarrassed by the person they elected to be head of the United States and I really hope that they're going to say no more as the mayor of Washington said next so I like to think that our collective outrage will begin to undermine the insidious bases of all of the societies of the Americas not just the United States there is no good society that is the result of genocide and slavery it's impossible but it's now that we've got to change the story keep it okay commissioner do you want to finish Nahum, lo que estoy queriendo es que la mayoría de las participaciones las estoy escuchando en inglés. Sí, tenemos unas dificultades técnicas, Nahum. Tenemos unas dificultades técnicas que estamos tratando de superar, pero para nosotros es muy importante escuchar las respuestas que tú tengas para las preguntas que hicimos. ¿Sí? ¿Alcanzaste a escucharlas? No, no. Ahorita, si las vuelven a hacer, entonces puedo. Sí, mira, ¿qué recomendaciones tú consideras hoy importantes para mitigar y contener el impacto diferenciado del virus coronavirus en la población afrodescendiente? ¿Y qué medidas colectivas sugieres tú para la protección colectiva del territorio? Bueno, nosotros creemos firmemente en lo que hemos venido haciendo desde el principio. Gracias a Dios tenemos a nuestra coordinadora general, Miriam Miranda, que es una mujer, bueno, gracias a Dios por contar con ella y a los ancestros. Pudo anticipar lo que se venía, pudo predecir lo que se venía, y iniciamos un trabajo desde el principio. Y creemos firmemente en el trabajo que estamos haciendo, tomando en cuenta la inactitud que siempre ha caracterizado al gobierno de Honduras, junto con la inoperancia. Entonces, aquí es seguir fortaleciendo el trabajo de base que se está haciendo, ¿verdad? Con los diferentes grupos organizados, seguir trabajando con las medicinas naturales, seguir concientizando a nuestra población y llegar hasta las comunidades, a las otras comunidades que nos faltan por organizar. Entonces, más que todo sería eso. No estamos esperando nada del gobierno, porque sabemos que muy poco es lo que está interesado en hacer, y estamos apostándole más al trabajo organizativo desde las bases, junto con la organización. Hasta el momento es lo que nos ha dado resultado. Han habido incluso contagiados y gracias a Dios se han recuperado con medicina natural, y en base a eso seguimos nosotros resistiendo. En la defensa del territorio es el mismo trabajo que hemos venido haciendo a través de los años. Los recursos naturales igual, la seguridad alimentaria igual. Estamos apostándole en este momento a la seguridad alimentaria, tomando en cuenta lo que se puede venir, la escasez de alimentos que puede venir en los próximos años. Esa es nuestra apuesta principal en este momento, para que la gente pueda comer lo que está sembrando en ese momento. Muchas gracias. Con estas ideas, con estas ideas y también complementando lo que decían nuestros compañeros de Howard, cómo las medidas tomadas por el Estado pueden resultar insuficientes para los patrones de violencia policial. Creo que, comisionada, yo creo que usted puede dar unas palabras de cierre antes de yo finalizar. Creo que es muy importante. Ah. ¿Comisioner? Nahum, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Apágalo, por favor, gracias. ¿Comisioner? Yeah. Thank you so very much, Laura. You have been a very good, what were you, host, host, host of this meeting. I am not going to be emotional at this time. As, as, as an African Sheila, I had difficulties understanding my Caribbean and American brothers and sisters. Um, because we get quite emotional about these things and I find that there was a blasé-ness, a sort of laissez-faire attitude and I couldn't understand it. But then, strangely enough, my daughter said to me, but mom, you do not have the history that they have, so you cannot react in the same way. You don't know how you would have reacted if you had that history. I think you're right, we have to understand what it went before in order to know where we are now and where we have to go. And we have to do that for our children. I, I've spoke to people in Colombia, in Mexico, Afro, Afro-Colombians, Afro-Mexicans, in Latin America, several Latin American countries. And I said, please write your history yourself, produce the books yourself, and make sure they're taught in schools, and not only to black Colombians, black Mexicans, but to all the population, because the population were fed lies about black people, that has to be extracted from their heads. And, and, and it would help our young black people, those who fall by the wayside, if they understood the proud history of the places they came from, or their ancestors were forcibly taken from, in Africa. Because if you do not have an identity, it's difficult for you to find one, and to find the pillar on which you will stand tall. And we need that, we need that, we need that, and we need to force the powers that be, who systematically, as, and thank you for Al Shabton, for every, every opportunity the black race was supposed to have. He said, he said they could not achieve anything because they had their knee on the necks of the people. I, 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 it was a very good analogy, the way he used it at the memorial service. And we have to break that yoke, and in order to do so, I'm going to ask all of you, who are here today, please, don't let us in the commission, we have lots to pay attention to in the commission, don't let us slide. Bug Laura, bug her a lot, and bug me too, so that we, we don't get into the thing about, oh, but we're so busy, we'll get to it next week, we'll get to it next month. Don't let us do that. Don't let us do that, and, and give us ideas as to the USA as well, who to, we should talk to, perhaps I may be able to talk to the Black Congressional Caucus now. I mentioned it before, and it was, oh, no, 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 but, oh, yes, anyway. I think we could move forward now and do things which we had not conceived of doing before, and which was not agreeable before, because we have to do things that would get the attention of those who are in power, and those who sympathize with us who are in power, and those who understand that things must change. We need to do that, and so I'm going to rely on all of you, don't sleep yourself, bug us, please, and work with us. Thank you. Thank you, Commissioner. Ahora tenemos a Francia Márquez, vía telefónica. Francia, hola, ¿cómo estás? Dame un minuto, Francia. Dame un minuto, dame un minuto para que te logren escuchar. ¿Puedes hablar ahora, Francia? Sí, ahora, habla, por favor. Vamos a hablar. ¿Quién es Francia? ¿Escucha? Francia no, desafortunadamente. ¿Quién es Francia? Bueno, desafortunadamente con Francia no pudimos conectarnos, tenemos problemas de conectividad. Minuto, Laura, que está tratando de entrar ahorita. Laura, un minuto. Ah, ya, Francia. Sí. Ya estoy aquí. Hola. Hola, Francia, ¿cómo estás? Bienvenida. Disculpa los problemas técnicos de antemano. Lo importante es que estás aquí. Francia, tenemos... Muchas gracias. Sí, tenemos un conversatorio, perdón, tenemos un conversatorio y yo te quiero... ¿Me escuchas, Francia? Sí, te escucho. Sí, es que primero quiero presentarte y hacerte dos preguntas precisas que tenemos acá. Bueno, para todos, Francia, ella es una líder afrocolombiana, hace parte del proceso de comunidades negras. Ella trabaja con consejos comunitarios en el norte del Cauca. Y, Francia, te voy a hacer básicamente las preguntas. La primera es, ¿qué recomendaciones consideran ustedes como organizaciones de la sociedad civil para mitigar y contener los impactos internacionales del COVID en la población afrodescendiente? Y, ¿qué medidas colectivas tú crees que son necesarias para la protección de los territorios? Bueno, yo creo que, en primer lugar, un saludo y dar la bienvenida a este espacio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Población Afrodescendiente. Es decir que, ahora mismo, las situaciones de precariedad en las que vive nuestra población afrocolombiana e indígena son unas situaciones desproporcionales. Si hacemos una suma, podemos sumar racismo, más COVID-19, más falta de desatención, de necesidades básicas insatisfechas, más conflicto armado. Eso es igual a genocidio, a un genocidio étnico. Y esas son parte de las realidades que tenemos. A esto se suma el despojo territorial que viene sufriendo la población, para este caso afrocolombiana. Y, en ese sentido, yo creo que avanzar con el reconocimiento de los derechos étnicos. En el caso nuestro, se ha avanzado con el reconocimiento, a partir de la Ley 70 del 93, que permite la... ...de las comunidades negras, igual que los territorios indígenas, que permite la conformación de resguardos como una medida de protección colectiva en el territorio. Entendiendo que los territorios para nosotros significan espacios de vida, ¿sí? A pesar que otros lo ven como espacios para obtener riqueza acumulativa en contra del detrimento y el empobrecimiento de nuestra población. Para nosotros esos territorios son espacios de vida. Y, sin embargo, hoy, digamos que toda esa normatividad que, de alguna manera, se ha venido reconociendo, se ha ido deslegitimando, se ha ido desconociendo por parte de los gobiernos racistas y fascistas que se vienen imponiendo en muchos de los territorios nuestros. Eso contribuye, ¿sí? A generar una crisis profundamente en términos de desigualdad, pero también en términos de vulnerabilidad de los derechos de la población afrocolombiana, de la población indígena en estos territorios. En ese sentido, yo creo que avanzar en la implementación de esos mecanismos donde el territorio se reconoce colectivamente, en este caso de nosotros, tenemos la figura de los consejos comunitarios que reconocen la titularidad colectiva, que establecen que esos territorios se vuelven imprescritibles, inembargables, enajenables, es una forma, de alguna manera, de salvaguardar esos espacios donde recreamos nuestra cultura, donde nos permitimos ser pueblos negros, ser pueblos étnicos. Yo creo que es muy importante el avance que ha habido en el decenio a su descendiente, sin embargo, hoy las vidas, la muerte de la gente negra en Colombia, en la región de América Latina y en muchos lugares del mundo no se está respetando. Hoy la gente negra sigue muriendo por desatención, sigue muriendo a raíz del racismo estructural, sigue muriendo porque nos siguen colocando el pie, la rodilla en el cuello, nos siguen asfixiando. Creo que hay que establecer, que los gobiernos establezcan planes de desarrollo que permitan que como pueblos podamos establecer nuestros planes de buen vivir, nuestros planes de etnoeducación, nuestros planes de gobierno propio. Terminación. Porque esas palabras se han quedado al interior del organismo interamericano de Naciones Unidas, esas palabras se han quedado en los discursos, se han quedado en las leyes, pero no se llegan a concretar como acciones que permitan salvaguardar la vida de nuestras comunidades. Ese es un desafío que tenemos como población afrocolombiana, es un desafío que sigue teniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir, digamos, dignificándonos como pueblo, para seguir garantizándonos y permitiéndonos ser pueblo, ser comunidad, ser hombres y mujeres negras con derechos. Muchas gracias, Francia. La verdad, lamentamos que no te hayas podido conectar desde el principio. Commissioner, do you want to speak again? Commissioner? I am really very happy Francia was able to come to us because I have been to your region and we do have some information as the very difficult and dangerous situation which is going on in Kakao. It's very, very difficult. The civil war, the war is supposed to render peace agreements but not in your region. I mean, new groups are setting up and attacking you and endangering the children of the region. So, in fact, so in fact, they're adversely affecting the future of the communities there and I hope, I asked our friends here, the others who were here before you came on, that I wanted each of them to harass, press, contact Laura and myself on this matter. Do not let us, as we are wont to do in the commission, get involved with other work and start slipping and not doing what we should do in this. This is an opportunity, as Sheila mentioned, I think what is happening in the, started in the United States and the spread around the world, is a great opportunity for us to use a great step in the right direction. So please, Francia, contact us and work with us so that we can succeed. It is long overdue that, as you say, the black people of the region, the brown, the whatever, even those who can pass for white, all of them, it's about time, it's about time that they had equal rights, equal opportunities, like their brothers and sisters, who are non-black, and so that we can all live a life, which is what we're all entitled to. So, thank you for coming. Thank you all, each and every one of you. We are all in this together, and together we will succeed, but don't leave it just to the commission. Please. I have, I've been struggling for over four years. Please. Okay? Thank you very much. Laura, you were great. Thank you very much. Antes de irnos, pues primero quiero darle las gracias. Perdón. Sorry, commissioner. Thank you. Antes de irnos, quiero darle las gracias a todas las y los participantes. Decirles que esta es una iniciativa. Es como el primer paso. Sorry, sorry. Thank you to the translators. Thank you very, very much. Sí. Este es el primer paso que junto con la comisionada Macaulay queremos establecer una red con organizaciones de la sociedad civil. Es el primer paso, un desafío bastante grande poder reunir a personas que hablan tres diferentes lenguas, pero yo creo que ese es el paso y el gran desafío que la comisión está dispuesta a llevar a cabo. fortalecer la sociedad civil y tener un acercamiento con las comunidades en el territorio, con las comunidades afrodescendientes tribales, y venir trabajando de la mano con colegas que ya, digamos, veníamos desde otros años, como Howard University, organización Bumbanga. Entonces, agradecerles en primera medida. Y segundo, ofrecerles miles de disculpas. Este es un gran desafío. Es la primera vez que estábamos intentar combinar organizaciones con tres diferentes idiomas, pero para nosotros es importante y lo más esencial es que ustedes se sientan escuchados. Es que la comisión escuche sus necesidades desde los territorios, porque eso es lo que nosotros queremos, que se sientan escuchados, que todas y todos las demandas que tienen son muy válidas para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Y bueno, nuevamente reiterarles las disculpas de conexión, y estaremos contactándonos, como dijo la comisionada Margaret, para próximos reuniones. Gracias. Muchas gracias.